Vamos a hacer unos aguacates rellenos Para hacer los aguacates rellenos los vamos a rellenar de atún Hemos comprado dos aguacates maduros Aquí tenemos dos cogollos de lechuga picados Un huevo duro Una lata de atún Un poco de cebolleta picada Sal Vamos a poner el zumo de medio limón Y vamos a hacer una salsa rosa con mayonesa y ketchup Lo primero que vamos a hacer es el relleno Ponemos aquí la lechuga El atún Picamos el huevo Ponemos también un poco de cebolla De cebolleta picada Lo pongo aquí y no termino de picar aquí Porque si no se va a deshacer Ahora ya lo mezclaremos todo bien Y ahora vamos a partir los aguacates a la mitad Hay que sacarle el hueso Que sale solo así Y con el otro igual Le sacaremos la carne del aguacate Que la ponemos también en el relleno para mezclar ¿Veis que es muy fácil vaciar el aguacate? Lo cortamos así Lo cortamos así un poco Y ahora ya mezclaremos todo Le vamos a poner el zumo de medio limón Para que no se oxide el aguacate Porque si no se va a poner de un color muy feo Se lo van las manos Bueno, vamos a mezclar bien todo Creo que el atún me he quedado un poco corto Voy a ponerle otra latita más Porque si no no va a salir bien a atún Son unas latas muy pequeñas Pues en vez de una o dos latitas de atún Bueno, ya tenemos el relleno preparado Vamos a poner Unas gotas de zumo de limón Y vamos a poner aquí Mayonesa con un poco de ketchup Las cucharadas de mayonesa Vamos a poner un poquito de sal No mucho Y le ponemos la salsa Y ahora rellenaremos los aguacates En realidad la cáscara del aguacate Sirve de base Como de platito Pues aquí tenéis Los aguacates rellenos de atún De Aula Fácil Como habéis visto Muy fáciles y muy ricos Y ahora rellenos de atún ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!